abogado, yo creo que estaba en medio de la campaña todavía cuando ocurrieron los hechos que lo afectaron y yo tengo claro que es lo que pasó, porque también tengo una historia con esa familia que lo agredió al doctor recordemos que el doctor fue a, bueno, a criticar una verdadera mafia judicial en la zona de Anta y tuvo un resultado absolutamente insólito está con nosotros el doctor Pablo Ibáñez, lo vamos a saludar, doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido ¿Qué tal? Buen día Martín ¿Cómo ocurrieron los hechos que lo afectaron hace tanto tiempo atrás? Ya, dos semanas, todavía tiene rastros en el rostro de lo que le pasó Sí, 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 porque recibí más de 15 golpes en el rostro, en la cabeza fui pateado en el piso y pisada mi cabeza en el piso ¿Usted tiene todavía un derrame en el ojo? Sí ¿El pómulo hinchado? El pómulo todavía no se me va, el derrame en el ojo, sería la secuela que me están quedando ¿Por qué le pegaron exactamente? Bueno, yo el 25 de agosto denuncié esta mafia judicial que existe en Anta la cual tanto yo como mis colegas de Anta ya la venimos observando y somos víctimas Sufriendo, claro Claro, somos víctimas porque, digamos, básicamente el fiscal penal de Anta, el doctor Gómez Amado está monopolizando todo lo que es la defensa y querella penal a través de cuatro abogados que trabajan para él Algo muy similar a la causa Reynoso, digamos, nosotros la llamamos la causa Reynoso 2 entre los abogados porque él manda a sus abogados que cobren, digamos, determinada plata a favor de libertades o beneficios procesales y al resto de los abogados no nos deja trabajar Mirá Entonces, llegó un... O sea, que es justicia tarifada Exactamente Llegó un punto que yo como abogado y como auxiliar de la justicia, que somos todos los abogados me harté y decidí denunciar esto Entonces, realicé la denuncia el 25 de agosto Y de ahí decidí, bueno, irme de vacaciones, tomarme un tiempo Y el día que volví a Anta, me invitó un periodista de allá Uno de los pocos que no tiene miedo, porque en Anta todos los periodistas tienen miedo Me invitó a que hablen sus radios sobre esta denuncia Entonces, bueno, tuvimos una entrevista muy larga, de una hora aproximadamente Se habló todo el tema Yo había denunciado a una sola abogada por el momento Después me reservé el derecho de denunciar a otros tres abogados que participan de la banda esta del fiscal Sí Y cuando salí de la radio, bueno, vino un Toyota Corolla, frenó, se bajó mi agresor ¿Quién fue su agresor? Mi agresor es el primo del fiscal, el señor Carlos Ferro Podestá Y esposo de esta abogada denunciada Ah, mirá Sí, 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 vino y bueno, me dijo que acaso vos no sabés quién soy yo No tenés idea de quién soy yo Pum, 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 me empezó a reventar Yo estaba con unos lentes en los ojos, estaba con un cigarrillo electrónico Estaba con los periodistas charlando en la vereda de la radio Y bueno, me empezó a agredir Yo básicamente, la verdad es que ya me imaginaba que algo me iba a pasar Yo cuando hago la... Esta es la mafia que usted ya sabía que algo iba a pasar Yo cuando hago la denuncia el 25 de agosto Yo en la misma denuncia Yo pongo una frase muy clave en esa denuncia Le pongo, hago saber a vuestra señoría Que vive una vida completamente feliz Y no tengo intención alguna de quitarmela Mirá, por la duda Así mismo le manifiesto que cualquier daño en mis bienes Y o en mi persona, y o en mi libertad Se le atribuyo directamente o indirectamente al doctor Gómez Amado Eso ya lo digo el 25 de agosto y dejo, contanse por escrito Porque yo después no quería aparecer en una banquina O aparecer suicidado ni nada Entonces yo ya tomo todos mis recaudos ¿Esos son los quilates de estos delincuentes que usted denuncia? ¿Usted cree que le pueden quitar la vida? Y mirá, el día que me pasó eso a mí El juez Garantín inmediatamente Nombró dos custodios de la policía Y desde ese día que vivo con custodia policial Pero no sirven de nada Porque después los custodios se van Llega un momento que se enfría todo Se enfría todo Los policías se van Vos los terminás echando Porque ya estás harto de tenerlos en la puerta de la casa Los pobres tipos estos Y volvés a la vida normal Y me volvés a quedar expuesto O sea, acá lo que tiene que hacer la justicia No es ponerte policía Es meter presos a los tipos estos Que salen y hacen justicia Teóricamente por mano propia Es una cosa de loco ¿El tipo te apreció el que te pegó? No Mira, te cuento Martín Un poquito cuál es la situación procesal De Ferro Podestá De Ferro Podestá Del primo del fiscal Él estuvo cinco días prófugo Burlándose de todo el sistema judicial Sí, lo recuerdo Obviamente con complicidad Allá en Anta tenemos un solo fiscal Que maneja la policía y la brigada Con complicidad del fiscal Yo inclusive amplié mi denuncia Contra el fiscal por encubrimiento agravado De acá de Salta Tuvieron que mandar un grupo de cinco policías A los fines de poder dar con el imputado Se libró un oficio a Interpol Para la captura internacional Y la policía no lo detuvo Él se entregó en el día quinto Luego de entregarse Estuvo ocho días detenidos Y en el día octavo Sorprendentemente el fiscal de la causa Pidió la libertad Ni siquiera su abogado defensor pidió la libertad El fiscal castellano pide la libertad Es increíble Es porque le daba pena, claro No Pobre tipo detenido Seguramente el senador Que es el tío El senador Pata Gómez Pata Gómez Le hizo la pata con el fiscal Hizo lobby Hizo lobby Y bueno Ni su abogado defensor lo pidió Ni siquiera su abogado defensor Que el doctor Retuerta pidió la libertad Sino que el fiscal pide la libertad Y el juez de garantía la da Ni siquiera habían declarado los testigos O sea, habían declarado dos testigos Y faltaban declarar tres Toda la peligrosidad procesal Existe en la causa Ahora, Pablo ¿Cómo se prueba esto? Yo sé que vino con el doctor Guillén Que es su abogado defensor Que está ahí afuera No lo teníamos previsto Pero, a ver ¿Cómo se prueba todo lo que usted está diciendo? ¿Sus colegas se animan? Porque es muy solo Es muy duro ir solo a la cruzada ¿El colegio de abogados lo apoya? ¿Usted tiene alguna prueba? ¿Cómo va a ser con esta historia? Yo tengo todas las pruebas necesarias Yo no estoy solo Tengo un grupo de colegas de ANTA Que vivimos Somos víctimas de esta misma situación Este Y el colegio está constituido Como querellante en la causa ¿Ah, también el colegio? También el colegio La primera vez en la historia es Salta Que el colegio se constituye Como institución en querellante Este Bueno, yo ante las Tantas rarezas que estoy viendo en esta causa Me estoy constituyendo como querellante Con el doctor Guillén Y bueno, para empezar O sea, que el colegio por una parte Y usted por la otra Sí, vamos contra Yo creo que contra la fiscalía Y contra el imputado Porque la fiscalía no sé No sé si vos viste la foto esa Que yo salgo tirada Tirada en el piso Que me está pateando No está ni siquiera incorporada A legajo fiscal La voy a incorporar yo ahora Cuando me constituya ¿Y por qué no se incorporan Las pruebas a legajo como corresponde? Y así como también le dan la libertad A los ocho días Bueno, son cosas que están pasando Acá yo he denunciado A un fiscal He dicho que este fiscal No tiene antecedentes Su único mérito Para ser fiscal Es ser hijo Del senador Gómez Pata Gómez Este Es un paracadista ¿Cuándo fue nombrado fiscal? Fue nombrado hace Tres años Digamos Durante el mandato de su padre Este Además Digamos De De tener esta banda Digamos Parecida a la del juez Reynoso Obviamente Está nombrado ahí Para defender Los intereses del grupo político De su padre Y del diputado Sández Digamos Tito Sández Ah, que rufla Es perfecta Es una banda completa Es una banda completa Esta gente Ferro Podestá Son productores de carbón En Joaquín B. González Es complicado El carbón En Joaquín B. González Sí, sí, con el blanco sobre todo No cabe ninguna duda Es complicado Conocemos la historia Mi agresor Ferro Podestá Es productor de carbón Este Primo del fiscal Ahora lo sorprendente Es que jamás El fiscal se excusó En una causa Ferro Podestá Goza de una impunidad Total Este La abogada Que yo denuncié Es esposa De Ferro Podestá Ah, todo queda en familia Todo queda en familia Y te digo No solo Yo estoy representando Mis intereses Y algunos intereses De mis colegas Abogados Sino que a partir De lo que me pasó La gente de González Empezó a comunicar conmigo La gente de González Vive con miedo Los periodistas Viven con miedo El día que me agredieron a mí En la guardia del hospital Vino el único canal De televisión De Joaquín B. González Hacerme una entrevista Se la di a la entrevista Yo estaba reventado Todo Hablé A la noche Cuando iban a pasar la entrevista Mi agresor Carlos Ferro Podestá Los amenazó Encima amenazan Con los hijos A la gente ¿No? Amenazan con los hijos Tenés cuidado con tu hijo De todas formas El canal Pasó la entrevista Hizo la denuncia Penal correspondiente Y También Para que Esto fue un jueves El martes Era la sesión En la Cámara de Diputados A los fines de que El diputado Marcelo Paz Creo que se llama Un diputado de ANTA No hable en la sesión Sobre lo que me ocurrió a mí También lo amenazaron También se hizo la denuncia O sea que ese día Hubo tres denuncias Contra esta gente Y Y este fiscal Durante la semana Estuvo en un hotel Ahí en Joaquín B. González En un cumpleaños Del hermano De Ferro Podestá Tomando Y hasta alta hora En la madrugada Con Ferro Podestá Con el diputado Sández Entonces Y una mafia Terrible Siendo yo periodista Por eso digo Que esto tiene historia El principio de mi carrera Hace treinta y pico de años Había un Ferro Podestá Que era intendente Es el padre De mi agresor Bueno Ese Ferro Podestá Que era intendente Se robó todo Lo que se pudo robar De la municipalidad Todo Fue intendente De General Pizarro Exacto Puso todos los bienes De General Pizarro A su nombre O sea Galpones Maquinaria Era una cosa así Totalmente escandalosa Recién llegada A la democracia Fui a averiguar el tema Y apareció El padre Ferro Podestá A venir a trompear Pero derecho viejo El intendente Sin ningún inconveniente Y apareció en el medio Un chofer de vialega Que todavía Lo veo trabajando Y le dijo Al grandote Un tipo grandote Barbudo Le dijo ¿Vos qué te crees? Mové un pelo Y te mato a trompada Le he dicho Yo me acuerdo El petiso El de vialidad ¿Vos qué crees Que el grandote Se le achicó Y se dio la vuelta Y se fue? Lo había visto Por él El petiso ese Pero la verdad De la vilanesa Es que los Ferro Podestá Desde No sé Desde la llegada De la democracia Hasta acá Son los dueños de Anta Junto con Toda esta banda Que usted dice Sander Patagome Sí, no La situación Que estamos viviendo Allá Es terrible Y La justicia Penal de Anta Es terrible Es una vergüenza Decime El fiscal Que teóricamente Pasa por todos Estos procesos Tan importantes El consejo De la magistratura Exámenes Y qué sé yo Qué sé cuánto ¿Qué experiencia Tiene para ser fiscal? Ninguna Antecedentes No tiene Él fue Abogado Particular Una carrera Que no tuvo Mucho éxito No tenía clientela Y fue asesor Del padre Cuando era diputado En la provincia Era un asesor Y Nada más Esa es toda la experiencia Es un pracaidista Sí, acá tenemos El consejo De la magistratura Todo lo que vos quieras Pero también Todos sabemos Cómo funciona La designación De los jueces ¿No? Sí Yo antes de los concursos Ya sé quién va a ganar Y vos también Y todos lo sabemos Lo que yo lamento Sinceramente Es que El colegio de abogados Sea partícipe De toda esta historia Eso yo lo lamento Porque lo que denunciamos Nosotros Lo que denuncia Pablo Y mucha gente más Todo el mundo lo conoce Pero Participa en el colegio En fin 8 de la mañana 28 minutos ¿Qué es lo que vas a hacer De ahora en adelante? Aparte Vivir con tu diado Por unos días más De ahora en adelante Voy a seguir con esto Es mi profesión Tengo muchos clientes En ANTA Me han aconsejado Que no vuelva más A ANTA Pero Esta gente No va a lograr Su objetivo Yo voy a seguir Yendo a ANTA En ANTA Voy a tener Custodia policial Pedí que me la saquen En la ciudad de Salta Me siento seguro acá Allá no Pero voy a seguir En ANTA Voy a seguir Y voy a seguir La pelea Y la denuncia Esta contra el fiscal Te cuento algo Esta denuncia Que yo te digo Que hice el 25 de agosto Cuando Yo estaba ampliando Denuncia Aquí en Salta Por las agresiones Que sufrí Este Vino el secretario De López Viñal Y me dijo Doctor Esa denuncia No la encontramos Entonces yo le dije Mire Como yo sabía Que ustedes No la iban a encontrar No presenté la prueba Y hice copia Certificada Por escribana Le di una copia Certificada Por escribana Ahora ya la encontraron No, todavía no Todavía de la procuración No se comunicó Nadie conmigo Absolutamente nadie Y bueno Este Yo voy a Voy a luchar Contra Contra este fiscal Porque no No puede permanecer En la justicia No puede permanecer Doctor, muchas gracias Bueno, gracias a vos Vamos a estar atentos al tema Por favor, te pido Este tema hay que seguirlo Muy de cerca Porque tiene que ver Con la renovación Más importante Que tuvo la justicia En la historia De la justicia De Salta Y con lo flojo Que estamos Con la posibilidad De que ingresen Gente realmente Idónea y decente Flojísimos Estamos Muy flojos Y estas son las consecuencias En fin Soledad Olarte Dígame usted Bueno, tenemos Precisamente Que tratar el tema Del día Dígame usted